qué rollo mi gente chéquese nomás en esta ocasión vamos a enseñar la receta cómo cocer le vamos a agregar un consomé de camarón para que haga el sabor el caldo vamos a echarle dos varetas de apio un chile verde verde cebolla blanca pero pequeña chiquita y le vamos a echar cuatro tomates rojos intensos para que salga voy a picar la verdura en pequeños trozos y le vamos a echar un diente de ajo para que le dé sabor al caldo vamos a licuar todas las verduras y empezamos si se lo echamos al caldo que ya tenemos aquí casi hirviendo donde el cual puñe de sal chéquese nomás así nomás camarón a la vasija para que no se me caiga dando el camarón chéquese nomás y le vamos a sacar todos los camarones directos al colador todo agua con hielo para que se corte la cuestión se ponga duro y fácil de pegar después de 20 minutos ya le saqué el camarón del agua con hielo como se quita la cárcara fácilmente y tronador saludos mi gente